Me largo de aquí. Ojalá también pudiera irme. ¿Qué ocurre? Ese de la barra. Parece que no se va a ir nunca. Ah, ¿te refieres a alguien? No te preocupes por él, pierde la noción del tiempo. Pero si tienes ganas de irte, llévale la cuenta para que la firme. La fis le fío. ¿Siempre se queda hasta tan tarde? Siempre. Ya lo verás si te quedas por aquí. Buenas noches, bonita. Gracias. Buenas noches. Aquí tiene la cuenta. Solo a ocho. ¿Tú darías que al menos he tomado nueve? No, solo ocho ¿Tienes un bolígrafo? Sí Tu cara no me suena ¿Eres muera en este local? Sí, llegué hace unos días Ah ¿Tienes nombre? Lizy Lizy Bueno, ha sido un placer conocerte, Lizy ¿Qué quiere decir? Aparte de ahora, no creo que me veas mucho por aquí ¿Por qué? Bueno, ya no tengo muchos motivos para volver a este local Esta es la última noche que veo Sí Por favor, dale esto a Travis Dile que le haré un cheque De acuerdo Esto es para ti Gracias Adiós Hola Hola ¿Tienes una hermana general? No Ojalá la tuviera ¿Sí? No, me alegro de no tener un gemelo Conmigo es suficiente A ver, tomaré un filete de pollo frito con unas frías verdes Está bien Pensa bien ¿Por qué trabajas tanto, Lizy? Ahorro para comprarme un coche ¿Dónde quieres ir? ¿Y puedo hacer lo que implementingou? Me alegro de no mi7 Sí ¿Cómo?